Hola vigilantes, soy Esla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el IMM del mes de septiembre, que no pensaba hacer, pero no quiero que se acumulen muchos libros y salga un vídeo extra largo. El primero que me llegó el mes de septiembre fue El problema de los tres cuerpos de Sissing Liu, libro que está leído y pronto, muy pronto, tendréis la reseña, que me va a costar mucho porque es un libro fantástico, completísimo, me ha desbordado, y creo que es genial. El libro tiene 408 páginas, es, pues eso, típica tapa blanda con su lapar, con la edición habitual de Innova, que para cambiar, pues encajar con la edición, pues tiene estos ornamentos en las primeras páginas. Lo primero que hace el libro es contarte un poco cuál es el elenco, pero aunque le eché un vistazo antes de empezar el libro, fue un poco... pues vale. En fin, os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo al libro, y que me contéis qué os parece. El siguiente libro que me llegó fue El imperio final, de Brandon Sanderson, primera parte de la saga Nacidas de la Bruma. La formante reedición de Innova, que bueno, es impresionante, me encanta. Lo estoy leyendo ahora mismo y lo tengo lleno de cosas, pero voy a intentar enseñaros la edición por dentro. Tengo esa manía con los libros. Como veis, la preciosa nueva portada, y el libro es marrón, porque tenéis el lomo, que es amarillo, el marrón este... más que chocolate es color café. Y mapas. Nos encantan los mapas. Lo haces muy bien cada vez que pones un mapa, me encanta. No sé si habéis recibido el mensaje. Y empieza el libro. También tiene por detrás... Uh, no. Esos son los dorsales de la carrera. El mapa de Luzabel. Que cuando os hable más de él, lo sufriré mogollón con los nombres, porque son... Pues eso. Duros. De pronunciado. Como en la edición anterior también, la parte de atrás tiene un arsat canon, con el tema de los metales, toda la explicación del alomancia, etc. Lo estoy leyendo ahora mismo, bueno, re leyendo, y espero pronto traeros la reseña del libro, que me encantó la primera vez, y aunque me costaba bastante meterme al principio, que creo que el efecto es el mismo que con el alimento de los dioses, lo único que es un tanto minimizado. Curioso. Pero bueno, ya os contaré más en la reseña, y nada, a disfrutar de la edición. Y el siguiente es el pozo de la ascención de Brandon Sanderson. Las dos novelas salieron ahora en septiembre, y este es un poco más grisáceo, la verdad es que son muy bonitos, y igual, tienen sus mapas al principio, y para el final. Si no estoy equivocada, también tiene que tener un arsat canon, sí, igual. ¿Vale? Que, bueno, que podéis disfrutar de la edición. El siguiente libro que me llegó fue Delocido de morir, de Daniel Page, la edición flamante y preciosa que tiene Roca Editorial en español, que me encanta. Vale. Lo hemos superado. La edición es en tapaduras y sobrecubierta, que tenía con un marca páginas, que bueno, la portada del libro. Y por aquí detrás tiene lo que son las portadas del resto de la serie. Este es el que sale ahora, en el mes de noviembre, y en febrero del año que viene lanzarán la tercera parte, y la cuarta parte ya la tienen programada para julio de 2017, que creo que sale ahora a finales de año en inglés. Me ha gustado ver esto. O sea, he visto el marca páginas y he dicho, ¡qué guay! No sé si tiene más libros, yo pensé que era una trilogía, y vi hace poco que tenían el cuarto libro, no sé si tendrá un quinto libro, así que ánimo a leerlo. El siguiente libro es Estrella Errante, la segunda parte de Zodíaco, que publica del nuevo extremo, y que me envió por sorpresa. El libro estaba blanda, con solapas, y tiene 345 páginas, que todavía no he leído, y espero poder leer pronto. No he leído nada de momento sobre él, así que tengo muy buenas expectativas al respecto, y como os dije después en la reseña de Zodíaco, creo que hace un buen planteamiento como primera parte, y espero más. Lo que sí que os comento es que he visto que tiene más de cuatro partes, también hace unas semanas he visto que se lanzaba, se hacía el anuncio de la cuarta parte de la serie, así que más libros. El siguiente del que os voy a hablar es Róndola, de Sofía Rey, la novela ya no me acuerdo de cuando me llegó, pero hace unas semanas, y entre el tiempo que tardé en ponerme a leerla, y luego en leerla, se me hizo bastante largo. Creo que este mes ha leído muy poquito, pero es porque esta novela ha ocupado mucho, y os cuento mucho en la reseña, y creo que no está del todo completa, creo que me he dejado cosas en el tintero. Intentaré hacer un vídeo sobre el libro, por, bueno, por explayarme, porque me he dado cuenta de que nos importa. Así que quizá, pues eso, lo haga y os lo cuente todo, poco lo que me apetezca. La novela es fantástica, impresionante, un trabajo magnífico el que ha hecho la doctora, y, por supuesto, la edición, o sea, que duda cabe, que la portada ya llama la atención, pero es que la edición es preciosa. No tiene otra palabra para definir, pero es preciosa. Como veis la portada, pues eso es muy deslumbrante. Y es tapadura con sobrecubierta, y, bueno, o sea, admirarlo. Me encanta, o sea, es que es precioso. La edición es preciosa. Y lo primero que tenemos aquí es un mapa, un mapa de rombra, y el libro está muy, muy mimado, está muy, muy decorado, y tuve la oportunidad de ir a la presentación en Madrid de la novela, y, bueno, me firmó y me hizo estos dibujitos de mariposas. Que me hizo gracia, porque, o sea, tardó tres segundos en hacer cada mariposa, y fue en plan de, yo tardaría mil años en hacer eso, ¿vale? Como digo, estuve en la presentación de Rondola en Madrid. Bueno, allí estaba todo el mundo, como siempre, y tenían preparadas unas cestitas, e hicieron un sorteo, y me tocó una de ellas. Ya os las, eh, os la he enseñado en Instagram hace nada. Un par de días. Pero bueno, os la enseño porque me hace ilusión. Primero es esta pulserita, que me parece súper mona, con un botón, un rollo de hilo, y unas tijeras. Y digo pulserita, porque, bueno, es una cinta de raso, que nunca jamás podré atarme, a la muñeca, porque, es imposible. Eh, bueno, la cesta es esto. Lo que tiene es, pues, un alfiletero, hiles para bordar, o sea, yo pensaba que, bueno, esto será el típico villa de lana, que es lo grande que se ve, y al resto, pues, fin de decoración. Pero no, no, o sea, tiene material de costura, real, verídico, y es factible utilizarlo. Creo que lo que me faltan son las agujas. O sea, tiene automáticos, hilo para bordar, coser, o lo que sea. Tiene cremalleras, o sea, cremalleras. Vale, y viene, pues, en estas cajitas, súper monas. Esto, que todavía no sé lo que es, pero creo que es relleno para algo, y aquí hay hilos, o sea, va en serio. Son hilos de verdad. Esto es, entiendo que, cinta de raso, negra, y, pues, como digo, el ovillo de lana. El almanaque de Rondola, que es más grande que yo, y que no lo podéis ver en ti nunca, lo podéis descargar desde la página web, creo, como contenido extra, y es un compendio, un conjunto de recetas, mitos, leyendas, y cultura general del mundo de Rondola, para que os hagáis una idea de la profundidad y el detalle con el que han trabajado en esta novedad. Y, o sea, todo esto. Espero poder realizar dentro de poco alguna de las recetas que vienen aquí dentro y echarle un ojo así más en profundidad antes de haceros la videoreseña. Espero. Espero tener tiempo. Y, nada, ya os contaré qué tal la experiencia. Eso es todo por mi parte. Espero que os hayan gustado algunas de las preciosas ediciones que os he enseñado. Y, nada, contadme qué os han parecido y nos vemos en el próximo vídeo. Vale. Luego, todos los nombres están en chino. O sea, son nombres chines y me llenan un poco a chino. Y cuesta un poco más, pero por tener te acostumbrada. Pero supongo que es cosa de la vida. Te acostumbras y punto. Y, nada, y, nada,